Líderes de California están pidiendo de su ayuda para la redefinición de los distritos del Congreso Estatal y Federal. La Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos de California llevará a cabo una junta comunitaria virtual para la Costa Central mañana. Organizadores explican que esto les ayudará a respetar los límites de las comunidades que comparten los mismos intereses. La junta se llevará a cabo entre las 4 y 8 de la noche. En nuestra página web telemundo23.com podrán encontrar el enlace para participar.